Fábulo ancestral Fábulo ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Belleza y bestiazón Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Oh, 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 oh Oh, 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 oh A un ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Oh, 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 oh A un ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Siempre como el sol Surge la ilusión Fábulo ancestral Música inmortal Bella y bestiazón Fábulo ancestral Música inmortal Bella y bestiazón Bella y bestiazón Bella y bestiazón Aum 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 Bella y bestiazón